Nuestra experiencia en el Real Kids ha sido padrísima desde un principio. Desde la entrevista con la directora, se siente ese clima tan personal, ese clima tan familiar. Conoces a todos los niños, conoces a todos los papás, conoces a todos los maestros y se vuelve un clima prácticamente de familia y eso hace que se vaya siendo una unidad padre y los niños también lo sienten porque ellos vienen contentos y vienen felices. Sí, existe un vínculo familiar muy estrecho entre maestros, directora, padres, como una familia verdadera. Pues nosotros recomendamos a los papás que inscriban aquí a sus niños porque de verdad, o sea, es un ambiente muy padre, los niños lo disfrutan, nosotros hemos podido ser testigos de cómo nuestros hijos crecen en un ambiente completamente lleno de amor, aunado a la preparación que tienen porque además de que se divierten, aprenden jugando. Vienen contentos de ver a sus maestros, a sus compañeros, o sea, es un lugar donde se sienten como es.